Música Amigos, amigas que tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por ser el gran favor de acompañarnos en esta maravilla Yo estoy bien emocionado, es el tercer programa que hacemos a pantalla live a través de Facebook, a través de todas las redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Youtube Estamos aquí en Reforma 222, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, segundo piso Y el día de hoy tengo, bueno soy Gustavo Adolfo Infante, tengo la oportunidad de darle la más cordial de las bienvenidas a un joven chamaquito Es un año menor que yo, él, que lo conocí desde antes de que fuera actor Querido Negrito, como andas amigo? Amigo mío, feliz, feliz, saludos a todos, la verdad Muy contento porque sabes lo que te quiero, lo que te admiro, viendo este nuevo formato que tienen ahora, moderno Sí, aquí se nota la edad, como que llegas y te apanta y dices, ay las cámaras grandotes y todo sale con esa calidad Qué belleza y con esa velocidad que todo mundo puede tener acceso a ello Exactamente, ahora se puede levantar un programa con un teléfono celular Qué grueso Una maravilla esto, ¿no? Una belleza, sí Y feliz amigo, pues feliz Empezamos por el principio Por donde tú digas Eres Raúl Cadena Ajá, Herrera Ajá, Raúl Cadena Herrera Hijo mayor de don Raúl Araiza y de doña Norma Herrera ¿Naces en México? Sí, en el DF, Chilango, este, y sí, claro, mi papá Héctor Raúl Cadena Araiza Mi mamá Norma Herrera Entonces, claro, esta lo he tenido que explicar toda mi vida, el por qué la Araiza Claro, Araiza es de mi papá Pero mi papá, al meter a Armando Al Gordo de niño actor ¿Qué le empezó antes que tú? Él empezó, bueno, yo empecé en el carruaje, yo primero con María Félix De novela histórica Histórica, aquella con Andrés García joven y muy guapo Y María también, y María Oye, está cabrón, ¿no? O sea, María Félix, la mujer, la personalidad más cabrona que ha habido en este país de la historia Y Andrés García el cabrón más guapo Sí, sí, bueno, sí, sí, sí Mi papá me ha aventado hoy día como seis añitos Ahí tengo unas fotos que te las voy a mandar para que se las enseñes a la gente Donde ya, pues estoy ahí en plena batalla Matan a mi mamá, que es una india Y ella me recoge y me protege, ¿no? Entonces, este, tengo unas anécdotas para decir más con ella Pero lo que voy es de que ahí nos pone ahí mi papá Nosotros sin preguntarnos, clásico de los papás del medio Dicen, pues pónganles Armando y Raúl Araiza Yo creo que le gustó, digo, pues es mi Araiza Yo soy, perdón, Raúl Araiza, pues que sean Araiza Y así empezamos Y la gente nos fue conociendo por ese tercer apellido Que sí es de nosotros, pero no es el que está en el pasaporte Ni está en las visas, ni nada Como los Araiza Entonces, este, pues ya sabes Oye, a ver, ¿de qué colonia eres? Fíjate que es una muy buena pregunta O sea, yo la... ¡Ah! Yo era de San... Bueno, claro, nací en San Mateo San Mateo está enfrente de Chegaray Allá por satélite Sí, o sea, Chegaray era más pomodoso Y yo era de los jodidones acá de San Mateo No, no, se resientan No estoy diciendo que sean jodidones Estoy diciendo nada más que... O sea, que era un poquito más... Un poquito más... Un pelito menos El código postal perdía dos números ahí Pero es para lo que les alcanzaba a mis jefes, ¿no? Ajá Este, yo era muy feliz Pues no me di cuenta, ¿no? Ahí arrancó Ahí... Ahí naces Ahí arranca mi vida, ¿verdad? Y Armando también nace ahí Pero ahí mismo se divorcian mis papás ¿Qué edad tenías tú cuando Raúl y Norma se separan? Yo tenía cinco años Y Armando tenía dos Él no se acuerda Y yo soy de verdad de memoria Tengo Alzheimer de acordarme de las cosas tal vez que me duelen Me acuerdo de cosas muy importantes Pero hay gente que sí se acuerda Aquellos que dicen No sé si tú seas así, amigo En el 82, no sé qué En el 90 Yo no me acuerdo de nada, güey Pero, este... Sí me acuerdo de mi mamá en una depresión ahí muy fuerte Y mi papá se fue Duraron casados siete años Y este... Y bueno, pues sí me acuerdo que ahí Y de ahí ya nos fuimos a Barranca del Muerto Oye, ¿por qué se separaron? ¿Alguna vez te contaron? Sí O les valió madre contarte No, pues a esa edad les valió madre, yo creo Pero luego yo se lo saqué a mi jefa Y mi jefa ya... Hay una gran comunicación Quedamos tres Mi papá muere hace cuatro años, por ahí Pero había una gran comunicación entre Armando, mi mamá y yo Mi papá y nosotros también Pero, sí, claro Mi papá Como gran director Gran genio que era Y viajaba Y dirigía en Europa Y dirigía con Miguel Alemán Maravilloso Julio César, Anthony Quinn Y... Él la vida de... Aunque empezó jalando cables en Chapultepec, ¿no? Y asistiendo a la Buñuel Y estos grandes directores Este, yo... Él siempre fue Mi carrera es primero Sobre todo Y nos educó así Decía La carrera a ustedes les va a dar todo Este, les va a dar viajes Les va a dar comer Les va a dar... Fíjate Vas creciendo Y... Y... Y se le olvidó decirnos Les va a dar una familia Yo se lo eché en cara ya más grande Se te olvidó decirnos Que te da una familia Y lo que para ti fue primero Que es el trabajo Los éxitos Los trofeos Para mí es mi familia, cabrón Claro Yo me aventaba unos tiros chidos con mi papá Armando no Ese era más inteligente Nada más así Decía Y le daba el avión Y yo sí me... O sea Armando me veía más tranquilo Sí, pero como es bien aprensivo el gordo Ajá Tú lo conoces Armando Armando ahorita está mami Le digo gordo desde chiquito Porque de gordo Lo tiraba de la vacinita Y yo venga, anda allá Y no se podía parar el güey Decía gordo Y de ahí se quedó el gordito Pero Claro, mi papá En estos viajes Conoce una bailarina de flamenco Y pues se engancha con ella, ¿no? Y obviamente es lo... Totalmente lo contrario a mi mamá Mi mamá la saca de ser reina de los charros En ese entonces Hija de don Armando Herrera El fotógrafo El gran fotógrafo, ¿verdad? Claro Que hizo estas primeras fotos de Cantinflas De María Félix De Tongo Lele De Pedro Infante Yo me acuerdo que me llevaba la fotografía Enfrente de la XCW Y yo acomodaba las luces De nueve, diez años Y veía estas grandes fotos Y que hacía mi abuelo Pero era niña, bien pues Mi mamá Y entonces ya mi papá Pues ya O sea, él Oye, y a don Raúl La verdad se le decía negro también Sí Porque yo me acuerdo del gallo Calderón en paz Descansa mi Juan Que decía Es que el negro hará esa Y le digo Raulito Y dice No, él es el negrito Porque el negro es su papá Sí, es cierto Jugábamos badminton Algunos domingos Lleva mi papá Y jugaba en el gallo Pepe Morris Toda esa banda de cuates Y sí le decían el negro Y bueno Él se engancha Con esta bailarina Y mi papá Mi mamá lo cacha Lo ator No, lo cacha Y no había redes sociales No, no había redes sociales Cabrón Ni por todas Que tató No te exhibían ¿Verdad? No están con esas mamadas Exacto Los errores de uno Pero este No, pero mi jefa agarra Y no se la perdone Y le pone un departamento Bueno, se lo renta Y le pone sus cosas ahí Y le dice Le llegas cabrón Oye, qué linda Otra mujer Lo saca A patadas de la casa Claro Yo me tuve que ir a vivir Con mi hermano Cabrón Tengo que checar a mi hermano Ahorita Ahorita llegamos a esa parte Llegamos a la parte Ahorita llegamos a la parte De De los errores De cuando te agarraron ¿Verdad? Detallitos Oye Entonces Y se casó con esta bailarina De flamenco Sí No se casó Pero viajó mucho con ella Ella era dueña ¿Te acordás? Porque si nos pusimos pedos En el corral de la morería Por supuesto Qué belleza Entonces O sea, porque Raúl Raúl El gordito Armando y yo Somos amigos Desde chavos Desde hace muchos años Ya empezaba yo como reportero Y ustedes empezaban Como coprotagonistas De telenovela Hasta menos O sea, de lo que nos ponía Sí Se empezaba Los tres empezamos Exacto Y ahí, bueno Entonces Si viajó con ella Se quedó con ella Fue Mi papá Eso sí Fue muy discreto Yo nunca lo vi De la mano de otra mujer Nunca me habló De otra mujer Luego Él se casó cinco veces Más adelante Te acordarás Que se casó Con Roxana Chávez Y luego se casó Con otra chava Que se llamaba Irma O sea Pero nunca La última Cuando murió ¿Quién era? Sí Que fue la que Una gran mujer Irma Se llama Irma Que es Irma Ella estuvo con él Los últimos años 20 años 22 años Estupenda mujer Los últimos años Que la conoció En el mesón de Triana Había un grupo de chavos Bueno, chavos para Don Raúl Que estaba El borrego Estaba Quiroz Sí Estaba Armandito Araiza Chantal Landere Y yo y demás Y tu papá iba con nosotros Con ella Claro O sea Podía ser nuestro papá Pero puta Guajaba perfecto Sí Y claro Le llevaba bastantes años Pero Irmita se dedicó Que fue la única Que no quiso ser actriz Bueno Ella Y también fue muy importante Las demás No No quiero Lastimar a nadie Ya valió gorro todo Pero Este Pero Marta Oliver Sí fue una persona Bien importante Para mi papá O sea Se acaba lo de Cristina Y luego Te voy a hacer Marta Oliver Representante Primero De artistas Y luego tuvo un puesto Ejecutivo En Televisa En Televisa Comadre Pues de Roxana Y pues Roxana le pedaleó Al compadre Y ahí Cortan la amistad Entre ellas Porque eran muy amigas Y de ahí Se viene todo Pero Marta La queríamos mucho Nosotros O sea Yo siempre me llevé bien Armando Si era más Despacio Oye Y doña Norma Tu jefa Te vuelve a casar Pero mucho después O sea Mi jefa Si fue muy fresa Debió Haber sido No tan fresa Pero yo Le decíamos Armando Y yo Oye mamá Te tiraban el pedo Gente bien importante No habría manera Que No estaríamos aquí Trabajando en videojones Nos sacas de jodido Oye No porque mi mamá Al ser tan bella Y tú la conoces Nada más por ser Que belleza Era una mujer Que si se fue Ella siempre dice Y todavía hasta la fecha Me dice Es que mi error fue Siempre enamorarme Del talento Y le decía Si es un error Porque el talento No te da comodidad Mamá Ya nos llevamos pesados Y no salen las fotos Si exacto Había empresarios Había un empresario Muy importante Dueño de no sé Qué cosas Sí me acuerdo Que habló con mi padre El hijo Oye Raúl Con todo el respeto Yo me haría cargo De tus hijos Y las nodrizas No sé qué No había nanas No sé qué Alguien que nos van a cuidar Les van a dar clases Personales en el barco Y todo Pero mi mamá dijo De ninguna manera Entonces nosotros Por eso le dijimos Mamá No seas así Oye Y era Eras tú el pinche pelo Del diablo ¿No? De chamaco Pues Hoy que vivimos Esta adolescencia Que hemos hablado De nuestros hijos No nos comparamos En cuanto a la rebeldía Incluso la falta De respeto A la autoridad O sea Espérame O sea Estos cabrones Yo no entiendo ¿Qué les da valor cabrón? Qué huevos Claro O sea Nosotros Podíamos ser pedotes Y vivíamos Pero avisábamos Dónde estábamos Aguantábamos La regañada La castigada Sí mamá Sí mamá Sí mamá Respetando Ahora Es un tema Lo hemos platicado Entonces Sí fui Muy travieso Porque ya Ya pedos Nos volvimos Ya grandes A los diez Yo me fui A cuatro años A un internado A Chicago A Washington A Washington Dos años Y dos a San Diego Ajá Me mandaron Yo siempre me pregunté Y dije Oye cabrón Un año Mandan a todos Yo ya llevo tres O sea que Hay un tema conmigo Oye Cuando regresaste Entonces Raúl Quería ser director De cine ¿Te acordarás? Sí Quería ser director Entonces un día Agarramos la peda Armando Raúl y yo Que vas a dormir En casa de tu papá Al otro día Cagón ¿No? Sí León Raúl Entonces A ver Tiro de pendejos No sé qué Y si a ti te gusta mucho El cine Sí cabrón Te va a gustar ir a verlo Porque yo no veo Que hagan nada Por hacer cine Así me decía Claro ¿Cómo te acuerdas? Me acabo de acordar Sí porque se volcaba Y me exhibía diciendo Pueden creer que este güey El otro día me dice Pero ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a enseñar a dirigir? Porque no le dije a él Sí Me regalaba Mi papá cagaba muy fuerte Y era la forma de decir Te amo Porque yo creo que Como él fue un niño sin amor Él venía de ser muy pobre Y mi abuela igual Y entonces vino de Veracruz Y era muy muy humilde Entonces él vivió en cuarto Mi abuela fue Este Pues muchacha ¿No? Trabajó en diferentes hogares En casas De casas Y ahí trabajaba este Mi papá Y de ahí Él se metió a la televisión A Chapultepec Fue cuando él se Se impresionó O sea le cambió la vida Al señor Raúl Araiza Cuando Herrera Araiza Sí A base de esfuerzo Perdón cadena Cadena A base de esfuerzo Y sí se volvió Lo importante que fue él Y todavía pues sí Su filmografía ¿Autodidacta tu papá? Sí Porque él no estudió Él 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 fue el sentir Y se fue creando Como gente Empezó con los cables Las cámaras Las luces Fue director de cámaras Él era de la vieja guardia Que ya no existen Que dirigía en escena Y switchaban O sea Switcha la cámara Director de cámaras O sea ver qué cámara Es la que va a tomar Al artista Exacto Y además diriges ¿No? Entonces Y todas las grandes Esta mancuerna Que hizo con Ernesto Alonso Ernesto era este productor Muy importante Ahora le llaman RPs ¿No? Pero este que era Muy importante Que sabía Manipular muy bien El poder Y era muy fino Y todo esto Y era el de las Relaciones públicas Y el del talento Era mi papá Había una gran mancuerna Entre el señor Telenovela Y Raúl Araiza Enorme Enorme Era como su hermano Entonces sí Se querían muchísimo Y mi papá Era el único Que podía controlar Ernesto En cuanto a decirle Aquí no Aquí sí O sea Mira Esto del director Fíjate Esto de que Tú ves Van al cine todos Y el último crédito Es el del director Claro En el cine Es el ego más grande Porque es lo más importante Es el reto más importante Y en televisión Esto de que El productor ejecutivo Es el último Eso cambió Desde la época De mi padre Mi padre Cediéndole a don Ernesto Ese que entonces Quedaba director De escena Raúl Araiza Y lo sabía Productor Ernesto Alonso Y de ahí ya se lo quedó También Pimstein Y de ahí ya se vinieron Del que siempre Solo en televisión Pasa eso De ahí viene Oye a ver Te mandan cuatro años Dos a Washington Dos a San Diego Y no me preguntabas ¿Cuándo regreso a México? ¿O qué pedo? No sí O qué chingado Fíjate que te decía Yo no soy muy de Soy muy adaptable Creo que de las Tengo mis defectos De carácter y virtudes Pero soy muy adaptable No pregunté No cuestiono Me adapto Donde me tocaba Era un internado Militar Éramos 800 cadetes No hablaba yo inglés Empecé a hablar Por la necesidad Y te empiezas a llevar Con gente de todas Las naciones Que todo eso Con el tiempo Yo decía Me gustó después El segundo año Me gustó Me gradué Tuve poder Porque me dan poder Me hicieron oficial Porque a los octavos Nos hacían Y luego me demeritaron Me lo quitaron ¿Por qué? Por burro en la escuela Y si no tenía buenas Calificaciones Te volvían a private ¿No? A private first class O sea Cabo Aquí se llama Cabo No sé Lo más bajo Y entonces Mis amigos eran oficiales Y yo era cabo Desde ahí Y atraía un poquito El tema del mal estudiante Oye ¿Siempre fuiste mal estudiante Negrito? Pues es que Quieres ser futbolista ¿No? Sí O sea Es buenísimo ¿Qué pasó? Pues agarre la peda Un poquito Con Contigo Y con varios más Y con varios más ¿Quiénes eran tus cuates Cuates así cercanos? No Pues es que Me voy cuatro años En San Diego Jugaba Regreso Entro a Pumas A reservas A quererme probar Y este Y era entrenar En la mañana Y en la noche Y yo le empecé A pegar ahí Muy bien Me acuerdo que España Estaba arriba de mí García Aspen ¿No? Ya eran los Pero pues Yo cuatro años Reprimido De Obviamente de alcohol Yo mi primer peda Fue a los 17 años Primera Con cervezas ¿No? Y ya no digas Pues quinto ¿No? Porque pues tampoco A mí me venía Quintito O sea Nada de viejas Nada de chavas Entonces Claro pues Yo En la escuela militar Este Yo decía Manuela Sí Ahí aprendí Porque ahí pues era Ahora sí que Cada quien la suya No, no Entre cada O sea No, no, no No con el sargento Aunque sí había de eso Claro Había de eso Pero Pues yo llegué aquí Claro El deporte Pero cuando tengo contacto Con Pues la sociedad Y No alta sociedad Solo digo La sociedad Que me correspondía Y pues de repente Meten las primeras chelas Y las bellas damas Las mujeres Y dices Ah caray Y todo esto ¿Qué onda? Y de ahí Claro Pues yo creo que ahí Faltó mi papá Y mi mamá Sin experiencia ellos De hablar conmigo Y de ahí va a decirme Oye pues Este La adolescencia Armando Sí la vive aquí Él no se va Porque viene una devaluación Ya con calzones marcados Y todo O sea Viene la devaluación No le alcanza A mi papá Y Armando Armando se queda Armando no se fue Entonces yo Yo fui el único Que me fui Cuatro años En lo que yo regresé Armando Yo era famoso Porque ya había hecho El maleficio Que le había metido El pinche demonio El perro Y no sé qué Y luego eso Todavía te tocó El chato De quinceañera Sí Claro O sea Ahí es donde me hago amigo Yo del gordo Sí Ahí es cuando Nos hacemos amigos Y él traía Che carrazo Un carro rojo Un Sí No sé El traía su primer carro Fue un Renault 5 Te juegas el zapatito Sí, sí, sí Perfecto Que lo compró Yo lo comé Él lo cuenta muy claro Porque Él dice que yo Él no sabía manejar Entonces yo le dije Gordo Es momento de que De que andemos Para arriba y para abajo Me dice Pero yo todavía no manejo Le digo Pero yo manejo cabrón No te preocupes Pero cómo, cómo, cómo Sí, yo manejo Vamos a Agarrar tu ahorrado De maleficio Compramos un carrito Entonces me dice Eres un carrito Y me decía El gordo Ah chingada Pero este No, no Como que no suena bien Y quién va Pero yo Quién va a manejar el coche Yo te llevo A donde tú quieras Y entonces Hacen sus ahorros Y que compramos El Renaultcito Para que tú lo manejara Para que yo lo manejara Pero aparte le dije Ahora hay que ponerle sonido Porque está Está cabrón Tráelo con el radio Y me dice Pero ya no hay Ya no hay dinero Y le digo Estás equivocado Porque él tocaba La batería Cañón Acá cabrón Continuo Contreras Que eran Y entonces le dije Ahí está la batería Es un escándalo La pinche batería Vamos a Y no mames La vendieron La vendimos Y la vendimos Y le pusimos un clarión ¿Te acuerdas? Y unos buffers atrás Así el coche Pero hoy Twitters Y todo Armando es así El problema es que yo nunca manejé mi coche En ningún lado Y este ojete Me botaron Y me dejaron Se fue a la edición Del primer coche Del gordo Ya pues Era por eso Y luego Le llega la de Quinceñera Armandito Que hace el chato Y se hace Ultra popular El cabrón Claro Sí porque Quinceañera Revoluciona A los jóvenes Porque siempre Protagonizaban Los grandes Los primeros actores Yo había hecho Nuevo Amanecer Que protagonizaba Jacqueline Ander Y Pedro Armendariz Y el elenco juvenil Éramos Salma Salma Daniela Ahí conozco a Daniela Y ahí se enamoran Bueno ahí empezamos a andar Claro Sí Salma Daniela Héctor Gomis Gerardo Conjota Uno que cantaba Te acuerdas Y yo Y ahí Este Pedro Armando Hace Ya trae el maleficio Que traía Tenía nueve Doce años Por ahí Y este Y se vuelve muy famoso Hace la película Del maleficio Y luego hace Quinceañera Con el Con el Chato Y el Con Adela Noriega Y todo Y es un Éxito Entonces claro Ahí nos tocaba estar Con el gordo Y el gordo No 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 Era Era como estar Con Justin Bieber Sí Ándale A su Edado O sea Proporciones Sí Proporciones O sea Era como estar Con Luis Miguel Donde llegara Era mesa Y botellas Y copas Y cuentas Gratis Y por eso me encantaba Salir con él Sí claro Y yo pues de hermano mayor Pues yo decía Bueno pues Qué padre Y nosotros pues Gozábamos de hacer Sus rémoras Claro huevo No Pero es Y el gordo siguió Con esa brillante carrera Y este Pero yo Yo este Pues fui agarrando Deje el fútbol Y este Ya luego hice La traición Que fue la primer novela Que Que protagonizas No La traición Fue un papel Que tuve Esta la hizo En Campeche Si te recordarás El indio Fernández Incluso Porque era mi padre Hizo unos capítulos Y mi papá Lo dirigía De las nueve De la mañana A las doce Porque si no Ya estaba muy pedo Y ya no podía hablar Solo lo agarraba En las Y así era el indio Pues todo el mundo lo sabía Era con Gonzalo Vega Y Elena Rojo Ok Y entonces bueno Pero yo tenía Es la primera vez Que me da Es la única vez Que me da un papel Me da una oportunidad Pero aparte Cantado Diciendo Tú no te mereces Tu papá Ajá Me dijo Tú no te mereces El papel Pero eres mi hijo Y te lo voy a dar Pero no te vuelvo A abrir una puerta Así me lo dijo Porque había hecho Casting con Ari Telch Y con Fernando Changuerotti Para el papel Los tres Pero así me lo dijo Mi papá O cojete va Me dice Se lo merecían Se lo merecían ellos Más que tú Está feo Lo que me estás diciendo ¿No? Te lo voy a dar a ti Pero allá tú Y así me la cumplió O sea En realidad Yo sí fui luchando Como pude Por eso andaba yo Pues con Go Luego de giras Y vestido De Tenorio Y vestido De casi Casi De Doctor Cine Y Encuentras Una beta Actoral En dos facetas Uno Los video homes Y otro El teatro ¿No? Sí Al que vamos a hacer cine Todavía de 35 milímetros Que era Pantalla grande Me toca mucho El de narcos Mucho con Jorge Reynoso Con Goiri Los Almada Balazos Cargamentos Puta Almada Qué chulada Sí, sí O sea Esa época Casi me toca Entre Mario y Fernando Matón Como a seis millones Más que Terminator Y estaba Se la pela Se la pela Y claro Y este Y entonces ahí me tocó Poder hacer cine Y también me tocó Donde había Los comedias Estaban los comediantes Entonces ahí Ya me empedaba yo Con Sayitas Con Sayas Y con este Con el flaquito Ibañez Digo ya no chupamos los dos Pero con el flaco Y con Sayas Y el flaco Guzmán O sea Toda esa banda Yo encontré en el cine Pues de repente Estaban un chavo Mi primer película Fue el sinvergüenza Con Vicente Fernández Que esa la han repetido mucho Sinvergüenza pero honrado Y luego ¿Quién estaba Vicente? Y la Blanca Guerra Era mi mamá Chatanuga El papá Y este Y éramos Mi primer cachitada Me la dio 80 Bien fuerte Aparte Oye Es que parece que no Pero Vicente Llegó a ser una estrella Del cine Claro O sea Se nos olvida Pero Vicente Hizo con Blanca Guerra Y con Maribel Guardia Y con Mario Almada Y el chingón Era Vicente Ahí Claro Y ahí conoció a Pati Patricia Rivera Creo que fue Patricia Rivera Sí Y este Era una estrella Porque aparte Gregorio Valenstein Que era su socio Era un socio Un gran productor Y Rafael Villaseñor Era el director Y entonces Sí Vicente Llenaba los cines No O sea Qué gran época Te tocó todavía Parte No la colita Gran parte De una época Maravillosa De grandes figuras Sí Te tocó María Te tocó Este Sí Lola Beltrán Lucha Villa Lola Lucha Porque hacían cine De acción Claro Y también te digo Los comediantes No Este Que con los que Se fueron siendo Mis maestros En muchas cosas El loco El loquito Valés Que lo amo Lo consigue en teatro O sea Cuando se acaba el cine Grande Viene el video home Que era el formato Las nuevas generaciones Más casero Es casero Y eran películas cortitas Dos cámaras Así como están estas Y órale Y rápido Y ahí Pues bajaba la calidad Bajaba todo Y solo cobraba El que protagonizaba Y el otro Entonces a mí me tocaba Ser el otro Porque tal vez Goiri le tocaba El papel grande O Jorge Reynoso O Sayas O Sayitas Claro Y luego se acaba ahí Y es cuando yo me voy al teatro Se acaba el video home Y me voy O sea pero tú Nadie me hablaba en la tele Siempre le buscaste Por todos lados Porque mi papá No me ayudaba Digo lo amo Siempre lo voy a amar Pero no me Al que ayudaba Era Armando Porque yo A ver Seamos honestos Armando el consentido De Raúl Sí claro ¿Por qué? Por ser el chiquito ¿Por qué? Pues no sé Porque si alguien es Yo de mi mamá No que no se encabrone el gordo ¿Va? Pero digo Mi mamá me protegía a mí Pero Yo no hago comparaciones Con mis hijas Pero hay con que tienes más Eres más afín Más afín claro Exacto Entonces La verdad es que Mi papá era muy duro Conmigo Porque me decía ¿Por qué no haces teatro? Porque Armando Una vez hizo Genet ¿Te acuerdas? Ajá Saudita Cantú y Armando Claro Genet Que era Que era En pros No sé qué Y era intensísimo Los tres imagínate Put ¿No? Muy bien hecha Más aburrida Que Chupón Y era la pinche obra Sí pero Estaba Mi papá me decía Ve nomás el teatro Que hace tu hermano Es de autor Y yo haciendo La pastorela con Go ¿No? No mames O por tus poquillos Nos cacharon O Blancanieves Antes de que se inventara El Tenorio Sí güey Ahí con la Vale Recorriendo todo el Todo la república Eso sí Con mucho éxito Con Blancanieves Pero siete nanos Ya de veras Así chiquitos No 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 Y todos el príncipe Sí Tres escenas Y me quitaron las canciones Porque las hacía Pepe Sosa El hijo de José Cantaba muy bien Y la Vale es sensacional Pero cuando me dice Go Necesito un actor con un crédito Y le digo Pues yo no canto güey Ahí nos hicimos Ahí nos conocimos Go y yo Alejandro Go Que hoy por hoy Es uno de los productores Más importantes Del teatro De este país Tiene él Tres o cuatro teatros Funcionando de él Arrendados por él Además Socio de Tiny Coons Sí claro No no es un chingón El pinche Go Es me quito el sombrero Con lo que ha hecho Go Hoy por hoy Yo creo que él y Sergio Gabriel Son los productores independientes Más importantes Eso es La palabra es independientes Porque la otra Es muy fácil No quiero quitar O sea Maquilar Maquilar Capitales Pero aquí cuando pierden Pierden todo Y a mí me tocó Bueno Empezamos él y yo Con la lana Con la lana de O sea Como sea O de sí O de lo que sea Dices No pues así sí No que no le quite mérito a las obras Pero ellos se han hecho solos Y cuando perden Han perdido todo Y me ha tocado ir asociado con Go Y hemos perdido Y él casi casi vende el coche Y O sea Y cuando le va bien Le va bien No no Estos grandes musicales Como Billy Elliot Etcétera No necesariamente fueron ganancia Pero dan prestigio ¿No? Ahora Pero yo veo En el caso de Alex de Go Que él se enamora del proyecto Y así le cueste Seis meses levantarlo Así Termina Aunque sea talo Hasta lo acaba Así Ese es Alex Ahorita que Lo vi en Nueva York O sea Yo fui Y me mandó Porque se enoja Porque yo soy de musicales Qué chistoso Mi mejor amigo de la vida Hace musicales Y yo Le digo Si van a durar más de dos horas No la voy a ver cabrón Claro Pero bueno Me mandó a ver El de Donna Summer Que bueno Les recomiendo eso Es una belleza Casi lloro cabrón Porque es la historia De Donna Summer Los setentas Y todas las canciones Nos tocaron O sea Las cantaban Se paraba a la gente Y es Es melancólica Es un Es Esta obra la produce Talía y Tony Motola Chingonería Está chingoncísima Oye A ver Dime una cosa Porque ya me perdí Con la entrevista Ajá Cuando te haces famoso Cuando te empiezas a ser famoso ¿Qué pasa contigo? Pues es que no me di cuenta bien Porque Cuando siento el éxito Como se llama éxito Cuando hago cadenas de amargura Esta novela Que se hace poquito Con Daniela Con Daniela Castro Ahí es cuando se hace Ahí Daniel y yo Ya llevábamos Tres años de novios ¿Cuánto duraron? Cinco Cinco En un nuevo amanecer Nos hicimos novios Ella se sigue Pero cuando hacemos cadenas Dice Senda de Gloria Otra novela histórica Buena novela Ella hace otras novelas Pero el protagónico Viene cuando hacemos Cadenas de amargura Con Diana Bracho La estatilla terrible Este Que luego la repitieron La volvieron a hacer Pero bueno Este Cadenas Fue el que paró México De repente yo me vi Como pareja Los dos éramos Pues Todo el mundo nos quería casar Y éramos los sweethearts de México ¿No? Y por otro lado Este Claro Érame un cafecito Un refresquito Perdón No, no me rey No me rey Porque la semana pasada Vino el pinche JJ El Costeño Y el Norte Yo estuve aquí chupando Y demás Hay que poner un buen ejemplo Hay un cafecito El día de hoy Tú que estás tomando agüita Entonces Se hacen los Los rompecorazones Sí, entonces Pues bueno Nos querían Mientras nosotros vivíamos Nuestro amor tormentoso Porque ahora nos reímos mucho Se peleaban cada rato Cada rato Muy cañón Pero pues ¿Quién amaselos? ¿A ella o tú? Ella No ella Y yo me portaba mal ¿No? O sea Pero nos O sea Le ponías el cuerno un poco Sí, pero sí nos queríamos Un chingo ¿No? La verdad Y era una tipaza Es una tipaza Gracias amigo Con su familia Ahora nos reímos mucho ¿No? Y aquí es su familia Preciosa Está casada Y todo Y yo igual Pero sí fue muy difícil Ese El tronar Porque ahí sentí el éxito Porque acaba Cadenas de Amargura Y Carla Estrada Dice Vamos a hacer una gira de teatro Y entonces Hacemos cadenas de dulzura Una obra que hizo Christian Bach Y Humberto Zurita Dejó O sea Mucho tiempo atrás Lo más le cambió el título Le cambió Y Humberto la adapta Y nos dirige Humberto Solo éramos Dani y yo Y un perrito Que yo le había regalado Que se aprendió Hasta los movimientos En el escenario Luego quería morder el güey Y o sea Bien traidor Pero Pinche perro Pinche perro Se llama Pancho Y llenos los teatros Sillas En los En los Pasillos Gente Toda la república ¿Y quién producía Carla Estrada? Carla Estrada Y Televisa Víctor Hugo Farrell Ajá En las que haces Donde se mete el artista El billete Pero eso Nos pagaban muy mal Obvio Ahora lo entiendo Pero bueno Desde antes lo entendíamos Nos pagaban muy mal A los dos Por los que metíamos La gente Éramos nosotros Eso luego lo aprendí Con Kate En un futuro Y le dije ¿Con Kate del Castillo? Sí Y le dije Kate Tú y yo Vamos a ser Empresa Porque nosotros Somos la materia prima A ver Claro Porque se lo está llevando Junco el productor Y fue cuando hicimos Una pareja con Ángel O sea Le dije Nosotros Las caras Los nombres Somos los que metemos A la gente Oye A ver Pero Es que es muy sencillo Ya lo tienes Pero el know-how Pero ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién te ayudó? ¿Con quién te asociaste? No Esto fue con Alex Con Alex Con Bob Pero los dos De repente Este Pues nos iba mal Lo hacíamos No eran estas escenografías Que tiene Alex ahora No eran Paneles ¿No? Paneles en el Tenorio El Tenorio en esta idea Yo hice el Tenorio Todavía con Sergio Corona Sergito Manolo Muñoz Chatanuga Todavía el de los Grandes El de los grandes Gente tranquila No saben las gilas Así como no quieren Que tenga un problemita Y luego Y ahorita Hablamos de las aguitas Locas De loco Ah sí Y luego Hace esta combinación De joven De actor Comediantes Más jóvenes Y esta fusión Con Azteca Y es cuando yo Me hago muy amigo De De Bisoño Y entra René Franco Y entran los Mascas Y hacemos Y es Un éxito Un madrazo ¿Cuántos años Hició en eso? 11 años Yo me aventé 5 años Que casi me divorcio O sea dije No yo me tengo que Largar de aquí O sea el Tenorio Estaba hecho Para solteros O para divorciados O para el que Se quiere divorciar Y para gente Con mucho hígado Con mucho hígado Porque mucho éxito Mucha tentación Y este Y yo huí Y me metí A la casa de Big Brother Oye me cuenta Me cuenta Doctor Bonilla Saludos a mi querido Bonilla En alguna ocasión Hace una obra de teatro Cuando el loco Valdez Entonces que era A huevo Todos los días Alguien tenía que llevar Una botella Pero nadie se ponía de acuerdo Entonces tú podías El brandy Turrón El vodka El otro ginebra Uno más Whisky Entonces las echaban Todos en un perol Echaban hielo Coca-Cola Le daban vueltas Y era el agua de uso Era las famosas Aguas locas Del loco Valdez Que ya para la segunda Todo uno estaba Hasta el moco No, no, bueno Claro ¿Te tocó esa parte? No con Héctor Pero sí No, no, claro No, no, con el loco Con el loco sí No, con el loco sí Porque aparte Go le dio trabajo Mucho tiempo A ya después A loquito A loquito No, este Y entonces con el loco Hacíamos giras Hicimos pastorelas Él era el diablo Y yo era el ángel El arcángel Que ahora pinche go Tiene unos columpios Este Hidráulicos De Broadway Y sube A mí me subieron Dos pinches cables Así Y se movía así Y yo decía Así con alitas Yo los tenía Yo le decía Güey A mí me tocó Tu boca jodida Qué horror Güey Y entonces Y entonces el loquito Sí salía No, no podía hablar mucho Porque andaba fumadito Entonces Hay un día Hoy hablo con Pinches ayes Y me dice Oye infante Te voy a invitar A mi fiesta El sábado Y le digo Ah, qué bien Y qué celebras Cuarenta años Y le digo ¿Quieres cuarenta? Te fumo armota Cabrón Todos los días No, no El loco Era de verdad Lo quiero mucho Este Un encanto En cuanto a Qué institución Pero aparte Era noble De estos grandes personajes Que son nobles En el escenario Porque estuve también Con otros comediantes Que eran Yo soy todo Yo hablo todo Las risas son mías Yo nomás me pones el chiste Y yo remato No quiero decir No, bueno Pero no, no, no En realidad Este Te digo Normalmente Era el loco No, sé que no lo vas a decir No, pero No, porque aparte Son mis amigos No, de repente O sea Hablo de que El ego Del actor Que dice Yo digo los chistes Son muchos Son muchos actores Entonces tú rematas Y yo remato Y espérate Tú dices una cosa Y yo digo otra Porque tú dices cinco Y yo una Cosas que van sucediendo Y vas aprendiendo El know-how del teatro Pues fue Fue poco a poco Haciendo Haciendo teatro Hicimos una comedia Que se llamó Y entonces están todos Detenidos Fíjate Esa era de Aquel gran productor Fernando Junco De muchos años Llevaba a todos de gira Te prometió unos sueldazos Te pagaba la mitad Del güey nada más Pero te los prometía ¿No? Ahí Cucón todavía No, no, no No hacía Hacía sus infantiles ¿No Alex? Más chico Pero entonces Era María Rubio Hacía una borracha Divina María Y eran dos familias Que se juntaban Para la cena Y presentar a los novios Que era Kate y yo ¿No? Eric del Castillo Claudio Báez Y ahí vimos El éxito que era Y fue cuando Kate y yo Dijimos Oye Vamos a hacer la obra Nosotros O sea Vamos a hacer una obra Hicimos Se los dije ¿Te acuerdas? Claro Por supuesto Con mi mamá Eric Kate Armando La Platas Y yo Y fuimos de Empresa Y nos fue muy Muy bien Que Tina Galindo Decía Tienen que ir con Televiteatros O con Y le dije No, vamos solos Es que lo que no queremos Es que También queremos ganar Los actores Sí, o sea Que no se chinguen Toda la rebanadota Del pastel Exacto La chingada Hoy no entiendo Que tenga El tamaño O de William Levy Cabrón O de Jane O de Jane Es que es tan Cuate mío De pinche la logrando Entonces yo sí repetía Ni yo ¿Por qué no? No, que tuve éxito Y nadie me habló La pasé Y pasé Hambres Chidas Oye, a ver Yo veo Que estás en un matutino Importantísimo En la tele ¿Cuántos años llevas ahí? 11 11 años Pero yo Percibo Corrígeme Que tú le das Mayor peso A un trabajo Como Cadenas de Amargura Que un Que un Trabajo que te lleva 11 años Tres horas diarias ¿No? Estoy mal Sí, claro Porque me preguntabas De dónde Cuando No, no O sea Pero O sea ¿Le das más peso A una novela Que a un matutino? Pues hoy por hoy Ha cambiado Son muchos años Estamos hablando De 25 años Yo llevo 35 En el medio ¿No? Pero Estabas hablando De cuándo fue Mi primer éxito Cuando lo sentí Y luego tuve Estos éxitos Y luego hice otra novela Que se llamó La culpa Un original aparte Y la cortaron ¿Le fue la chingada? Sí No por culpa De la obra Era cuando eran Las novelas Yuri Breña Y Pinky Morris Y Emilio Azcárrago Y mi presidente Querían hacer Cosas distintas Sí, hicieron una novela De una ballena ¿No? Sí, azul La dirigió mi papá O sea No mames Como una novela Protagonizada por una ballena Pero la ballena Actuaba re bien Cabrón Luego se la llevaron Y se les murió Quién sabe dónde Keiko ¿Te acuerdas? Claro Claro Con Keiko Armando Claro Pero No, pero a lo que voy Es de que en ese momento Así como tuve Cadenas Que todo Hago la culpa Hago la culpa Oye, Manuel Ojeda Este Los Bichir Este Con Tearés Cándera Era la protagonista Manuel Ojeda Este Únenle en caso ¿No? Y no le gustó A Miguel Sabido Y Sabido La mandó cortar Entonces Todo esto Yo nunca lo he dicho Porque la mandó cortar Y Emilio todavía Tomaba la presidencia Y dijo Le dijo a Yuri Pórtala No importa Pero Pero no la vamos a hacer Porque quería hacerla La clásica cenicienta ¿No? Meterle el rollo De que abnegada Ella y yo Entonces Este Con culpas Cuando éramos personajes reales Claro Se estaba buscando eso Entonces La cortan Entonces te digo esto Porque de tener un éxito Como Cadenas Y luego Hago la culpa Y la cortan Entonces yo me sentí De la chingada O sea Me autoestima O sea Si te ha dado depresión Es negrito No depresiones Pero Si me he sentido Fracasado Fracasado Derrotado Ahí es cuando empezaba Además Yo no podía evitar La comparación Con otros compañeros Y con tu hermano Y con mi hermano Y yo decía Bueno puta Que O sea No será Aunque yo no tuve La vocación De esto Mi papá me lo Echaba mucho en cara Me decía Tú no tienes la vocación Cabrón La vocación Es traer tu libreto Tu guión Y tocar Puertas Y hacer cine De denuncia Y yo decía No mames papá Exacto No le contestaba tan De no mames Pero yo decía Papá Y yo así Ya sabes Con las Este Me tocaban todavía Las ficheras acá Pero pues de ahí Que yo podía Seguía haciendo novelas Hice gotita de amor Hice este Hice las grandes aguas Pero me hablaban ya Los productores Pues aparte de mi papá No era por mi papá Y así se fue haciendo No este La carrera Y vinieron diferentes novelas Yo hacía mucho teatro 14 años Hice teatro con Go Oye a ver Después de que terminas Con Dani Con Daniel Alcanzo Aquí le mando un beso Y le mando un abrazo La Dani Claro ¿Cuántas novias más tuviste? Antes de La buena Bueno todas son buenas ¿No? Pero antes Sí claro Pero fueron pocas novias Formales Tuve Este Una O sea Como a los 17 años Una Verónica ¿No? Hija de unos productores de cine Este Prima de Rodolfo Y anda ¿No? No sé Un secreto La que hice mucho Y así Estábamos chavos ¿No? Luego fue Creo que Fue Consuelo Consuelo Duval Consuelo Que es muy chistosa Que cuenta toda nuestra historia Le digo Pero para que la cuentas Pacha Pero Tenía 18 años Pinche carácter De esa chava ¿No? Pero ahí era dócil 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 Porque tenía 18 años O sea Yo la tenía De verdad Era una tipaza Pero aparte pues muy chavita Sí le llevaba yo algunos años No muchos Pero yo ya me empezaba a malear Claro Y la Pacha Ella lo cuenta Ella lo cuenta Y la Pacha estaba Otra Todos en Televisa Y Lulú Lulú Du Shop Lulú Du Shop Su hermana mayor Trabajaban en recepción Ellas daban el sticker Claro Lulú Muy guapo Y todo Pero veíamos al hermano Y todo el mundo Nos las queríamos Comer A Consuelo Sí Biscocho Las igual No, no Cañón Y ya luego Ya anduvimos Anduvimos como 6 meses Que es cuando cuentan Que yo la mandaba En metro A su casa Que porque A Tlatelol Y si la mandabas en metro Si porque Si no Le decía Me iban a chingar Los rines Wey Por los topes O por los huevos No No Pues es que Yo estaba en el rollo De mis rines Y los coches Y le decía Es que Achaparrado A una cajetilla De marmoro Que mamada Me acabo de acordar Y el pinche coche Iba así Claro Y este Y entonces Ya lo cuenta Muy chistoso Bien linda Si si ve en metro Y fue ese romance Muy padre Yo ya Toqué Ya pedo Yo ya era Ya era Me ponía Unas muy buenas pedas Y si me tuvo Que andar cuidando ¿No? Le decía Rosa salvaje ¿Te acuerdas? Porque Que era salvaje Pues ahí era de allá Y era salvaje Y me defendía Oye amigo Pero dime una cosa ¿Qué tan cabrón Fue tu problema De alcohol? Pues es que mira ¿Fue droga de alcohol O no más alcohol? No fue alcohol Y si probé drogas Más adelante Como parte de ¿No? Como parte de Pero Con lo que yo Me fui enfermando Fue el alcohol Realmente Porque todo lo demás Pues son Pasos O sea Y no me quedé Enganchado en ninguna droga Tampoco no fueron tantas ¿No? Sino que el alcohol Si me Me fui enfermando Pero La gente que tenemos El problema Este No No te das cuenta Porque todos Hacemos lo mismo Todos en el pedregal Las fiestas Todos nos ponemos Durante años Igual No sabemos Por qué Se va a disparar La enfermedad De uno De otro Claro Hoy hay muchos Trastornos La anorexia No existía La bulimia No sé El trastorno Hubieron en otra época Sí Era otro rollo Aunque sí puede existir La que no quería comer Y estaba flaca Y luego se moría Pero 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 no había Este rollo Donde Tú te Entonces A medida que pasa el tiempo Y tú tienes Diferentes consecuencias Que esa palabra La aprendí ya después Adelante En una clínica Ahorita la uso Porque pues ya Es mi vida ¿Cuáles consecuencias Tuviste? Consecuencias Pues empiezas a chocar Chocas ¿No? No te acuerdas Este Dónde estabas Amaneces en Cancún Y dices Pues yo estaba En arroyo Cabrón ¿No? Este Chupando tequila O sea Haces actos De muy mal juicio De todos Y entonces Este Gastas de más Gastas de más Oferes a la gente Que quieres Claro Las lastimas Y más que no estábamos Casados ahí Entonces claro El A la primera Que lastimamos Era mi mamá Pero esto siguió Y yo me habré Dado cuenta Como a los 25 26 Con Dani También Pues me tocó Una etapa Yo No me ponía agresivo Ni mucho menos Pero Me ponía pedo ¿No? Este Y Y luego Siempre uno también Luego puede encontrar A la pareja Que quiere Controlarte En este caso Así He encontrado Dos o tres parejas ¿No? Que me querían Controlar la bebida Y a mí no me controlas Nada Pues si te la controlo Pues ya llevas cuatro Y todas estas cosas Que me entiende La gente Que Que los regañan Porque chupan Este Pues fue pasando El tiempo Hasta que Ya sufres Y empiezas a sufrir Y ahí es cuando ya Me di cuenta Que Que probablemente Yo tenía un problema Y fue la primera vez Que yo me acerqué A una clínica Que estaba En Cuernavaca ¿Recaíste? ¿Has recaído cuántas veces? Sí De ahí Ahí yo abrí Yo abrí Esto es antes de Fernanda Después de Daniela Fernanda tu esposa Mi esposa Luego tuve Dos novias ¿No? Dos novias como de tres meses Cada una Y conocí a Fernanda ¿Cómo la conoces a mi Fer? A la Fer la conozco Yo ya muy Además Con todo respeto Guapísima Fernanda Guapísima La Fer te juro que Y sigue así Me encanta ahorita Como está Este Es muy chistosa Aparte Ya ves que me trae Me bulea todo el tiempo Pero yo ya estaba Para mis 29 años Ella 25 Yo estaba cansado De la soledad Ya pedas muy fuertes Yo ya había perdido el coche Este Todas estas cosas Que te pasan En Acapulco Y ya no quería salir Ahí sí andaba medio triste No cansaba de deprimirme De mi cama Pero sí me dan crudas Físicas muy fuertes También Ya había caído en el hospital Dos, tres veces Obviamente Con cuestiones alcohólicas Exacto Dos No había torito Me hubiera vivido del torito Pues manejaba así Pero gracias a Dios No atropellé a nadie No bendice a Dios Pero No, no, no O no te mataste Exacto Yo siempre dije Que Dios me tuvo aquí Porque Él quiso Y pues para Para vivir Feliz y contento ¿No? Todo este proceso Te lo cuento Porque pues hoy Ya estoy muy bien Hace años Pero Pero bueno Ahí fue cuando yo Ya me acerqué Y yo cuando conozco a Fernanda Yo le digo Te prometo Este Que esto pues digo A ti te cuento todo Pero le digo Te prometo Que no voy a Que me voy a atender Creo que tengo un problema Y me voy a atender Y lo hice Y ahí duré un tiempo Tres años Hasta que me fui con go de gira Y pues Y otra vez Es que el pinche Tanto va el cantar al agua Hasta que revienta cabrón Es que no se puede mano O sea Yo no había trabajo No, mi justificación era No hay tele No hay trabajo Tengo que ir a pegarle Ya Fernanda siempre trabajó Pero se embaraza Se embaraza de Camila Y le digo Pues no trabajes Yo tengo que hacerme responsable Disfruta tu embarazo Un pedo sacarla Porque aquella Es más Pues ella sigue Ella es la que tiene el poder El dinero Por eso se burlan mis cuates De mi Que no me da de mi dinero Oye wey Y si tiene el poder El dinero y todo Todo O sea bueno Es mancomunado Está bien No nos casamos Porque bien es mancomunado Tenemos una sociedad Y ella fue creando Este negocios E invirtiendo Ok No, no, no Un ser Porque si no lo hubieras tirado Tu todo Si claro O me lo hubiera empedado La verdad Es que si no Así nos ha funcionado muy bien Desde que nos casamos Ella administra todo Y yo gano lo que puedo Para darle A veces se gana poco A veces mucho Pero gracias a ella No tengo ninguna presión Este Económica No porque no quiera trabajar Pues hay que trabajar Pues hay que generar Pero ella es la que Me tiene en orden Con Me metió en orden Con Hacienda Me metió en orden Aquí Invierte aquí Invierte allá ¿No? Cuando Porque cuando tuvimos Vacas flacas Yo tuve que vender Un coche Y anduve en taxi Y este Y me quería sin dinero Ya con una niña No la pasé Por eso me volví también Workaholic después Adicto al trabajo Claro Si porque la pasé Porque cuando hay Hay que aprovecharlo Por eso Eso hice Pero ahí viene también Este El no tener límites Y al rato tenía Cuatro trabajos Entonces andaba de gira Hacía una novela Y hacía una obra de teatro Y claro Se lo cobra Como a tantos compañeros No nos ha cobrado Físicamente Moralmente Este Pero dije Yo no lo suelto Porque me quedé Sin dinero De nada O sea Y aceptaba Lo que fuera O sea Si pasé hambre Casi Casi Y casi Pero bueno Hacía todo Yo nunca me puse perro Con el sueldo Oye Negrito Déjame volver A lo del chupe Armando Digo No sé Si Armando Lo anda contando Pero Armando Tiene muchos años El de doble A De no tomar una copa Si lo ha dicho Y que Ahora ya También ya sin fumar No sé si coja Eso yo creo que bastantito Que bueno Lo felicito al cabrón Pero este Tiene otro hermano menor Y no chupando No te decía Negrito No chupes O no se metía O qué No pero es que En el orden cronológico Yo dejé primero Ok Yo Ok Entonces cuando ya salgo Yo bien profeta Diciendo Ya no chupen Nadie en el mundo Les hace mal Se van a poner pedotes No huacarén Etcétera Todos Ya sabes Te da por profetizar Como en las religiones Todos vámonos Hincados a la villa O lo que sea Lo que sea Y entonces Armando Todavía llevaba Ya seis meses Sin beber Limpio Limpio como se dice Y Armando Seguía en la peda Entonces él pensaba Que yo lo había Traicionado Porque ya Éramos Carnales De las pedas En el número De pedas Divertidas Y otras gruesas Y entonces un día Me habló diciendo Ya no puedo más Ya no puedo más Y lo fui a ver Con un cuate Con el chino Que también había dejado Y hablamos con él Y todo Y lo convencimos Y se fue a meter A esta clínica Ok Y el gordo Salió muy bien Duramos como Un año los dos Y luego En una película En Tijuana Cayeron los dos Sí Porque si no haces Lo que tienes que hacer Que es muy sencillo Digo esto es algo Nunca había hablado Tanto de esto Pero yo no hago Una fiesta de esto Digo siempre Se sufre mucho Pero pues yo no voy A hablar de Sufrimiento O sea Si tú no vas Al grupo Que ya es mundial Este grupo Un movimiento Mundial Donde millones Y millones De gente Que tiene enfermedad Están rehabilitados No se cura Luego le dicen Vicio No es vicio Es enfermedad Sigues yendo Sí yo sigo yendo Ahora voy Ahora voy Cuando dejas de ir Se te olvida Y te juntas Con quien no te tienes Que juntar Y vas a los lugares A los que no tienes Que ir Que vas a los que te gustan Entonces si tú no vas A donde te recuerdan Que tienes que tomarte Tu quimioterapia Tu chocho Para la diabetes Es lo mismo Que tú vayas al grupo ¿Te acuerdas Una vez Estamos en Acapulco En el show Entonces vamos Ahí el canto Y tú dijiste Yo aquí ya no le entro Y te fuiste ¿Te acuerdas? Sí claro Así es el asunto Así funciona Sí Y sobre todo Yo ya estaba Ya llevaba años Ahí ya Pero el chavo Es un tema Bien difícil De los jóvenes Porque la manera De chupar Ahora de beber De los chavos Es cabrona De verdad Y sobre todo Se han incrementado Mucho las mujeres Sí Y es chotear Y chotear Y chotear Y o sea Es muy grueso Entonces Yo que tengo hijas Tú no sabes Cómo me da gusto Saber Porque me entero De diferentes familias Y papás Y mamás Que a sus hijos No le O sea nadie te puede decir Que tú eres alcohólico Nadie Nadie tiene el poder Nadie tiene la jerarquía Tú solo te tienes Que dar cuenta Y lo que veo Que hacen muchos papás Es que mandan A sus hijos A un grupo Por información Infórmate Eso Posiblemente Si lo hubiera hecho yo Te puede salvar Mi padre me hubiera llevado Y mi madre Y hubiera hecho Ah caray mira Existe esto Y te la Entonces empiezas a hacer A prever Pero no era la educación De entonces Claro Ahora se hace mucho eso Entonces se llenan De información Los chavos Y se la llevan leve Unos Otros no Otros se mueren No te acaban O sea Es muy grueso Pero bueno Yo así fue Fue mi historia Y el gordo Ya después de esa vez Regresó Y el gordo Ha sido un ejemplo Que chulo Que chulo Y los dos Los dos Sin que se herede Porque esto no se hereda Mi mamá y mi papá Pues tú sabes Eh nada Nada que ver Con un par de borrachos Ustedes Exacto Oye Ha sido cambiando Obviamente del chavito Del guapito Luego te tocan Otros personajes A lo mejor Ya eres el papá Paso mañana serás El tío El abuelito Y hoy por hoy Tú estás preparado En la vida Para convertirte Quizá en abuelo En la vida real ¿Qué edad tienen tus nenas? Y tiene Va a cumplir 22 Camila Y la otra 20 O 21 Dios quiera que no Porque no es momento O sea Que sea cuando tenga que ser Me grito Pero tú ya podrías ser Abuelo Hoy por hoy En ese momento Y de todo corazón Parte De 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 lo que yo Buleo a mis hijas Porque ha hablado de buleo Porque es como el amor Como tú y yo Nos molestamos Sí Yo me llevo con mis hijas Muy bien Si las molesto Les digo Oigan Han tenido dos novios Cada una Muy buenos niños La verdad Y me he encariñado Con ellos Porque luego Eso es horrible Porque te encariñas Con el novio Y luego Y luego cortan Y dices ¿Para qué cortas este güey? Está toda madre Que buena onda No, porque no Güey te aguanta de entrada Eso es un mérito ¿No? No, que papá O sea Que le Pues bueno A lo que yo voy Es de que sí Tú vienes de una mujer Yo también Tú amas una mujer Fernando Yo amo a Verónica Tú tienes dos hijas Yo tengo una Sí Qué pedo con las mujeres Es genético Mi hermano O sea Mi hija está encabronada Un día Y al otro también Qué pedo Las mujeres igual Le digo O sea Dices Bueno No que era cada mes Y más se encabronan Cuando les digo Mis hijas Ya A ver papá Güey Le digo Es que carajo Te baja diario Güey Qué es lo que no te gusta Qué está mal Qué pasa No Siempre está en un tema Güey O sea Trabajo con ellas Con muchas mujeres Más Más las de mi casa Ahora Maravillosas Las amamos Y son adoradas Pero Si no Los hombres somos muy pendejos Y nos Y nos distremos con lo que sea Hay Hay el que es intenso Pero hueva Hueva El hombre no puede ser intenso Tiene que ser relajado Con el humor Tú dices un gran sentido El humor Siempre lo haces reír Cínico Sarcástico O sea Yo soy igual O sea ¿Cuál es el pedo De vivir bien? No entiendo Pero bueno Así las amamos Güey Ah no Completamente Oye Y si el día de mañana Yo me acuerdo que hace años Es que yo Les digo que usen condón Sí bueno En la nueva educación Que nos vimos forzados A A enseñar Los nuevos papás Vamos a decirlo así Pues era llena de información Pues era llena de información Ya nos tocó el internet Ya podían ellas buscar lo que fuera Para que no se confundieran Yo siempre hablé con ellas Claro Del alcohol Ellos no supieron hasta de grande Que yo tenía un Una enfermedad Que iba a cargar toda mi vida Pero en rehabilitación No activo Nunca me vieron Nunca me vieron Ni nada Pero hablé de las drogas Hablamos de sexo Y hablamos de todo Entonces Siempre hacían preguntas Y yo les dije Me acuerdo muy bien Catorce Quince de ellas Me decían Bueno papá Entonces ¿Cuándo es la edad Para tener relaciones? Obvio Y yo les dije Lo óptimo Aunque probablemente No suceda Es cuando te cases Pero si sucede antes La regla de oro Es el condón Claro Así se la llevaron Todos los años Que este Que tienen hasta ahora ¿No? Este Y lo hacen todos los jóvenes Yo veo que La inconsciencia de nosotros Que nos valía gorra Madres el condón ¿Verdad? Pinche Juan sin miedo No Juan sin miedo No No Ahora Los jóvenes Son más responsables ¿No? Y no le dan miedo De decir los condones Y entonces Claro Cuando crecen A mí me dio mucho orgullo Ser Mis hijas se abrían conmigo Pero ellas llevaron Su proceso normal ¿No? Yo lo único que hice Es decir Miren Yo las voy a llevar Al ginecólogo Para presentar A la que va a ser Su mejor amiga En un futuro Para cualquier cosa Para revisiones Para esto Para lo otro Que si la cagaron Ella Yo no No O sea No sientan miedo Con su madre Y conmigo Y yo las llevé Ya 17 años No 17 18 Las llevé Y este Y nunca ha habido O sea Yo nunca las cuestiono Nunca nada Este Y ellas están O sea Yo creo que no hay que Tenerle miedo A las cosas A decirles por su nombre Si acordémonos De nosotros Oye Amigo Tú hace rato Lo comentaste Tú lo dijiste Dijiste Es que Cuando te cachan Y los detalles Que me tuve que ir a vivir A casa de Armando Del gordo Fue un escandalote Esto Tú andas con otra persona Dentro de tu matrimonio Que O O como lo puedo entender No Pues como Como está Lo que pasa es que Entonces como está No hay O sea Yo nunca voy a negar Y nunca lo he hecho Cuando me Paparacearon En Oceánica Pues dije Ahí fue cuando Públicamente Dije en hoy Miren yo Me fui estos días Por esto Tenía que atender Por fin Mi enfermedad Mi Mi situación Mi situación Y la gente fue muy linda Porque aparte No tienes por qué Rendirle a nadie O sea punto No Pero al Al haber fotos De esta revista Te lo explicaste Son unos ojetes Naturales O sea Naturales Yo ni me enojo Con ellos Porque aparte Tuve buenas aventuras Con ellos En cuanto a Los 15 años De mis hijas Y no me resiento Pues es su trabajo Ser ojetes No pues Con eso O sea Yo supongo que Cuando tú trabajas En un lugar Sales a la calle Y dices Está bien cabrón Porque yo Soy un ojete O soy una Pinche ojeta Que deshago Familia Si chingo a gente Y voy Está cabrón Cargar con ese karma No hay pedo Porque yo Si acepto Lo que yo he hecho En este caso Cuando pasó Lo de Oceánica Pues lo dije Yo nunca hablaría mal De una tercera persona Lo acepté El día que sale La revista Hostos Estos weyes Ponen que fue mi amante Esta persona 10 años No Fuimos amigos Ese tiempo Y le guardo Un gran respeto Y Y desgraciadamente Bueno Si salió a la luz Hiciéramos amigos Con derechos Perdón Nada más O sea No No es de que Hubiera una relación Y se le dio Nunca hubiera querido Que ella saliera Lastimada Menos ¿Fernanda? Sí O esta persona Esta persona Y sobre todo Lo más importante Era mi familia Yo cuando vi esto Hice un comunicado Que tú Me hablaste ese día Muy lindo Como eres Y me dijiste ¿Qué hacemos? Bueno ¿Qué haces? ¿En qué te puedo ayudar? Y yo te dije Voy a aceptar Lo que me corresponde Ya el adorno Del pastel De él Hizo Y entonces Se vieron Es mentira Porque yo nunca Fui a ningún lado Con ella Si era esto De derechos Lo digo Porque pues era así ¿No? Era este Así fue Ese tiempo No le deseo Ni mal Ni mucho menos ¿No? Está muy por encima La situación Para mí Que es la importante Que era mi familia Y entonces Yo acepté Lo que tenía que aceptar Un error Esto eran Actos de mal juicio Antes de yo terminar Estaba activo todavía ¿No? Tomando Y estos actos ¿Qué haces exactamente? Y entonces Bueno Acepté Pago la consecuencia Hablo con mis hijas Y les digo Pues sí Es un error Soy una persona Que trato de ser Lo mejor que puedo Pero tengo errores Claro Y este hijas Mis hijas me entendieron Perfectamente bien Que fue lo que me dio fuerza A mí Mis hijas me dijeron A ver Tú como padre Eres intachable Cariñoso Amoroso Y siempre has estado Con nosotros A huevo Dijo Cuando tú nos falles Como padre Te juzgamos como padre Es un pedo con mi mamá Así Esa es la palabra Muy linda Las dos Lloré ahí Cuando lloré En su escuela Y de ahí salí Y dije A ver Y como yo acepté Que ese es el problema De muchas Gente pública Figura pública O lo que sea Si te están Si tú estás Con Si hay evidencia De algo Estabas pedo No estabas pedo Que si está bien Pues cabrón No lo niegues Porque es peor Pues ahí está O sea Es hacker de video O sea No mames No Yo 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 Si Me cae de perro Si cabrón Es más fácil decir Yo la cagué Disculpame Perdón Pago la consecuencia ¿Te fuiste de tu casa O Fernanda te invitó A irte a la chingada? No, 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 no No, no me fui de mi casa Yo cuando regresé a mi casa Ya Es más Yo ya no llegué A mi casa A donde vivo Yo ya Ya nada más me mandó decir Que mis Que mis cosas Estaban en casa De mi hermano O sea Fer las mandó para allá Si Yo volteé Y vi la camioneta Y había así Dieciséis maletas Cabrón O sea Cuando yo entré A la casa Escondidas Que no estaba Fernanda Al segundo día No había nada En el vestidor Dije No mames Ni unos Rateros De casa habitación Lo hacen tan chingón No había nada Cabrón Nada Dije Neta güey Y me puse a vivir Con Armando Que fue muy divertido Volver a encontrarnos Bien los dos Después de 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 Mucho tiempo Y reírnos Y yo viví En un cuartito Porque ese era El de mi sobrina Televisióncita chiquita Pero Pero pagando la consecuencia Con tristeza Pero también entendiendo Que había que enfrentar Ya había terminado esto Esta relación Con la persona Hace tres años Pero los ojetes La sacaron Cuando pudieron armarla Porque a mí me persiguieron Durante mucho tiempo Oye amigo A ver Con esto vamos a acabar Este pinche programa ¿Qué le dijiste a Fernanda Para regresar a tu casa? Fíjate Uy Vamos a cerrarlo bien chingón Ahí te va Para que vean Yo tengo unos pelos No 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 Fíjate Ok Cuatro días Ni me abrí No no mames No no mames Bueno Las mentadas de madre Y lo que Todo lo que recibí Obvio Mínimo Una mujer muy fuerte Tú la conoces Muy fuerte Cabrona En cuanto a que No nos se deja Y yo dije Pues ya vale madre Cabrón Espero volver a reconquistarla Porque soy muy hábil Y nos amamos un chingo La voy a reconquistar Le dije un día Le dije Al cuarto día Ya me habló Bueno ya habló conmigo Ya me contestó Le dije Espérate tantito Le dije Yo sé Tomamos las decisiones Que tú quieras Perdóname Desde el fondo De mi corazón Le dije Pues yo te voy a Reconquistar Me dijo Mira No hablemos de eso Yo soy incapaz De dejarte De que tú sufras Ni que tus hijas Vayan y te vean Donde Tu clásico Que el güey ya vive En un pinche cuarto Así Y las hijas no van Y no 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 Yo tenía Donde vivir Y me dijo Te lo van a entregar Y no sé qué Le dije ok Y entonces Ahí yo vivo Dos meses con Armando Ya voy a mi casa Y ya platico con ella Y todo Y claro Teníamos un viaje Y largo pagado A Dubái Y entonces Con la terapeuta Cuando tomamos terapia Dijo Hay reglas Para enfrentar También la crisis Y no tienen por qué Cancelar su viaje Sirve al contrario Para abrirse Sin tocar el tema Pero poder Ir Cerrando cicatrices Pero lo hubiera dicho Fernanda Que conste Lo que dijo La terapeuta Sin tocar el tema Bueno Lo respetó Hasta Hasta el regreso Que ya venía Ya los pinches 16 horas de vuelo Si me dijo Puta Yo decía Está muy chico En la zona ¿Dónde corro? Pero bueno A lo que voy Es de que Si se empezó Hay mucha historia Entre Fer y yo Mucho amor Mucho Mucho amor Y mucha admiración Te perdono Si Pero ella Ahí te va Yo Le hubiera dado Más tiempo A la separación Nada de todo Lo que he dicho Lo he dicho Nunca amigo A lo que voy Es de que Yo le hubiera dado Más tiempo Porque me Me encantó El romance De todo Es más Esto Porque Está grabado Tardo o temprano Lo vamos a hacer Le he dicho Tú Te vas a enojar Pero a ver Ya no tengo que hacer Una chingadera Para yo irme Tenemos que volver A ser novios Reencontrar Ese espacio Donde tú Yo iba por ti A la casa Y salías hecha Un fundín Ya Ay cabrón Mamá Todo esto Chiquita Todo esto Te invito a mi depa Mamacita Claro Eche depa chiquita Pero yo decía Y me visitaba Y entonces Ahí Y entonces Este romance Me encantó Yo nunca tuve Una separación De salir con quien sea Volverlo un ironero Al ser público Pues está más Más dificilito Ella me dijo De repente Me empezó a ver Que yo estaba muy estable Ya mi pantalla Ya no tenía La televisióncita Hacía mi súper Abajo Y todo Y entonces Me dijo un día ¿Sabes qué cabrón? Te veo muy cómodo Pues sí Ya estoy muy cómodo La salita Y la tele Ya voy con mis cuates A comer Y ya voy a mis cuates Y me dijo ¿Sabes qué? Te vas a la casa ¿Y hubo? ¿Por qué? A la casa cabrón A la casa cabrón Tú no te vas a quedar Aquí la chica Le digo Te estoy pagando Un castigo Te vas a la casa cabrón Me vale madre Si no No vamos a volver a entrar Espérate Espérame Apenas compré La pinche pantalla Y me regresó Ella ¿Te la dejaste ahí? No la tengo ahora En la pérgola En el jardín Ok Pero este Y me regresó ella Y pues desde ahí Vino De las crisis creces Y hemos sido Mucho mejor Lo necesitaba Mi relación Esto Nunca Nunca hubiera Pero la pasaste La chingada Que saliera así La situación Pero necesitábamos Como dicen Un balde De agua fría De hielos Para despertar Oye negro Pero no dejaste De trabajar nunca Todos los días Bueno te urgía Ir a trabajar Te urgía salir De esa casa ¿No? Sabes lo que digo Oye chinga Nos proyectamos Oye Si por eso Pero Ella como Ella administra Y es mi representante Aparte En muchas cosas Go es en lo Más grande Con Televisa Pero ella De su manager Alex Si Alex No nada más Este Esa O sea Pero en lo muy grande ¿No? Como Como en las Ahora si que en las patadas Con mi queridísima casa Que amo Pero este Televisa digo Y Fer Todo lo de conducción Entonces hay muchas cosas Donde yo tenía que hablar Con ella Y entonces le decía Bueno porque entonces Vamos a hacer Los que Te corro O ya no trabajas conmigo O me corres tú a mí O qué Entonces nos reíamos mucho Bus Hasta que ya pues Este Terapia Y la terapia Nos ayudó muchísimo Y este Y se volvió A encender el fuego ¿No? Qué chido Que era por lo que Das por hecho De que vives con alguien Y entonces Se te olvida Que hay que atender A la persona Hablo En todas las áreas Mujer a hombre Hombre a mujer Y esto hubiera sido Al revés Tocamos madera Es una muy buena pregunta ¿Tú hubieras perdonado? Lo vamos a hacer Para alguna otra ocasión Que nos volvamos a encontrar Porque no quiero Que lo respondas Ok Y no me te voy a decir una cosa Si ya estamos separados Yo no la regreso Estamos pagando un castigo Te quiero cabrón Amigo mío Ay como haces Estamos saliendo De cuando vas a que Siéntate Oye Gracias negrito Por estar aquí Gracias por estar En la pantalla MX Me la pasé poca madre Te quiero Te respeto Te admiro Te aprendo Y valoro Tu sinceridad Tu tiempo No amigo Es un placer Te amo Con todo mi corazón Gente de toda la vida Que de repente Te separa este medio Pero como decía mi padre Nunca se enojen Nunca se peleen Porque Decía Inremediablemente La historia Te va a volver a juntar En este medio Por eso es que Aparte hermanos Como tú Tengo muy pocos Muchos conocidos Amigos Pero de toda la vida Gracias Te admiro Te quiero Y ahí estamos Solo por hoy Hasta siempre Negrito Gracias Él es Raúl Araiza Mi negro Gustavo Adolfo Infante Y el de arriba Nos presta video Y usted su presencia Aquí nos volvemos a encontrar Próximo lunes En la pantalla MX Ocho de la noche Gracias Gracias amigo Gracias amigo ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Un saludo Gracias por ver el video.